Últimas noticias de los Estados Unidos Reaparece Melania Trump Amigos, ¿qué opinan sobre esta información? Dejen sus comentarios Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del planeta Hoy les traemos un importante reporte informativo sobre nuestro país hermano Y recordemos que todo lo que acontece en Estados Unidos, todas las acciones, incluso las más cotidianas Repercuten en el mundo entero y especialmente en nuestra región De allí que vamos de inmediato con los detalles de esta noticia Que tiene que ver con la reaparición de la ex primera dama de los Estados Unidos Que durante los últimos meses ha mantenido un bajo perfil Pues bien, a propósito de la celebración de Acción de Gracias Una de las celebraciones más importantes en los Estados Unidos Hizo una reaparición y en esta oportunidad lo hizo en un lugar muy especial En un lugar en el que pudo sentir, compartir con personas muy importantes para la comunidad Se trató del lugar de acogida 4Kids Que es un grupo encargado de vigilar y de cuidar la crianza de niños, de pequeños Pues bien, Melania visitó este centro que está ubicado en el estado de la Florida Allí Melania no solamente compartió algunas horas con los niños a través de discursos Sino que además se sentó con ellos, hizo manualidades con los más pequeños Les dio regalos, por supuesto, por el Día de Acción de Gracias Y también dirigió un debate con algunos jóvenes adultos que dejaron sus hogares de refugio Pero que viven en casas proporcionadas por este grupo, por 4Kids Finalmente, Melania también visitó el centro terapéutico de 4Kids Donde los niños que han sido adoptados y las familias que han participado en estos procesos de adopción Pueden buscar apoyo adicional, sobre todo para los traumas, sobre todo para enfrentar esta situación Que puede ser a veces difícil para este tipo de familias y para estos niños Que han pasado unas situaciones incluso a veces traumáticas, bastante difíciles para ellos Pues bien, Melania estuvo allí y el presidente de 4Kids, Kevin Enders Señaló que las familias y jóvenes de esta institución tuvieron la suerte de compartir con la ex primera dama Y ella, amigos, como muchos estadounidenses, agradeció a las familias que abren sus corazones Y que abren las puertas de sus hogares para acoger a niños que no tienen padres Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo Gracias una vez más por acompañarnos Hasta una próxima oportunidad